... Viven sin dos de los cinco sentidos, el oído y la vista... ...y a través de sus manos y las de sus intérpretes conocen su entorno... ...hoy queremos saber cómo se enfrentan las personas sordociegas... ...a un mundo poco o nada adaptado... ...y lo hacemos porque ella, Gadea, una niña que ha visitado las Cortes... ...esta semana ha demandado más ayudas para estas personas... ...enseguida escuchamos su pregunta y también la respuesta de los partidos políticos. Ninguna de las más de 1.100 enmiendas parciales que se debatían en fomento... ...agricultura, economía y presidencia han salido adelante... ...los populares no han apoyado ninguna, aunque han dejado la puerta abierta... ...a seguir negociando, conocemos algunas de ellas. Y nos iremos hasta León donde se ha hablado de la importancia de la democracia... ...en esta jornada organizada por el Diario de León... ...un encuentro en el que ha participado la presidenta de las Cortes... ...junto al que fuera diputado en el Parlamento Europeo Sosa Wagner... ...y a la profesora Esther Seijas. Hay gente también que aparte de ser ciega, tiene algún problema de oído... ...y he oído decir que no tiene tantos recursos para adaptarse... ...y lo que quería saber es si tienen algún propósito en mente. Tiene 13 años, se llama Gadea y ya lo han escuchado. Su preocupación es saber si las personas sordociegas tienen o no las ayudas que necesitan. Enseguida vamos a comprobar qué le han respondido los políticos. Hoy vamos a ahondar en este asunto. Un tema de actualidad también aquí en las Cortes de Castilla y León... ...donde todos los grupos políticos han acordado por unanimidad... ...instar al Gobierno Central para que cree un censo de personas sordociegas. Nosotros hemos acompañado a Patricia, una de ellas... ...y no se imaginan lo complicado que es vivir sin poder ver ni escuchar. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi recorso... Yo, en realidad, nací sorda. No oía absolutamente nada y veía perfectamente antes. Hasta que tenía 10, 12 años fue cuando empecé con los problemas visuales. No me daba cuenta, a lo mejor estaba en el aula, me chocaba con el mobiliario... ...o con gente que pasaba a mi lado porque no les había visto. Estuve en varios especialistas y todos coincidieron en lo mismo, que tenía síndrome de Usher. Es decir, que además de ser sorda, tenía problemas visuales muy graves... ...y en el futuro iría peor mis problemas visuales, hasta quedarme ciega. Y eso se ha convertido desde hace años en la mayor obsesión de Patricia. Una mujer de 47 años que, a pesar de vivir en un mundo lleno de signos, imágenes y sonidos... ...no puede ni ver ni escuchar. Las personas oyentes realmente no conocen esta situación. Si, por ejemplo, vamos sin el bastón, parece como que nosotros también fuésemos oyentes... ...que no tuviésemos ningún tipo de discapacidad. Antes, cuando llevábamos, por ejemplo, el bastón blanco, la gente nos hablaba pensando que éramos ciegos. Y claro, nosotros no podíamos responderles porque no hallamos nada. Parecía como que éramos unos maleducados. Ahora, con este bastón, pues digamos que la gente lo tiene un poquito más claro... ...y a la hora de ayudarnos, saben que no vale con hablar. Salir a la calle con sordoceguera es una batalla difícil. No sólo porque pueden tropezarse con los obstáculos físicos... ...sino porque además tienen que abordar una comunicación que se complica. Por eso, la figura de un mediador es fundamental para que puedan conectar con el mundo que les rodea. Sin él, los segundos se convierten en minutos eternos de aislamiento y vacío. Si, por ejemplo, se suben a un autobús, ellos tienen por costumbre contar las paradas del autobús. El problema es cuando para y es un semáforo en rojo. Claro, si ellos, por ejemplo, van sentados, no van cerca de la puerta, ellos no notan el aire... ...y no saben si la puerta se ha abierto o no. Entonces ya se despistan en el número de paradas. Para nosotros es muy importante el poder ir acompañados de un intérprete mediador. Es decir, para las personas sordas pueden disponer solamente de una persona intérprete... ...para poder comunicarse, es decir, poder atender una charla o cualquier tipo de explicación. Pero nosotros, a ser sordociegos, necesitamos un apoyo individualizado. Es decir, una persona para cada sordociego. Pero claro, ese apoyo es muy caro y no disponemos de él. La lengua de signos adaptada a las manos es su manera de reconocer el entorno. Un mundo poco o nada adaptado. Imposible es ir para personas como Patricia al médico solos, al ayuntamiento, hablar por teléfono... ...cruzar una carretera, visitar un gran museo o simplemente hacer un viaje sin correr ningún riesgo. Por ejemplo, en el paso de Cebra, las personas ciegas disponen de sonido en los semáforos... ...y se enteran cuando están verdes y cuando pueden cruzar. En el caso de personas sordas, pueden ver el semáforo porque ven el color. Pero claro, en el caso de las personas sordociegas no existen adaptaciones, mismamente para los semáforos. Es que no sabemos cuándo tenemos que cruzar. Ella cuando va a una tienda de ropa acostumbra ir siempre a la misma. Entonces la dependiente ya le conoce. Sabe que es una persona sordociega y entonces le aconseja que debería comprarse. En caso de que vaya a una tienda que no la conocen, ya es más complicado. Procura llevarlo escrito, por ejemplo, un jersey rojo o negro. Algunas veces tiene dudas en el color. Coge, por ejemplo, un jersey, no sabe si es azul o negro. Entonces se lo escribe a la dependiente al color. Parece que le ha gustado la blusa. El nuestro es rojo y blanco, lo que indica que quien lo lleva es una persona sordociega. Conocemos las necesidades de las personas ciegas, de las personas sordas, pero no de las personas sordociegas. No aparece ni en las estadísticas ni en los informes. Llevan años luchando por la creación de un censo que determine cuántas personas tienen esta discapacidad única en el país. Según la Consejería de Educación, nueve niños de entre 7 y 16 años estudian en aulas de educación especial en Castilla y León. La semana pasada también los grupos políticos pedían en las Cortes la creación de este censo. Fue a petición de Podemos y la propuesta consiguió el consenso de todos. El gobierno de España incluye a la sordoceguera como discapacidad única. Pues sí que vamos a aprobar. Nuestro voto será favorable. Y vamos a apoyar con toda la contundencia. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. En el tema de los censos es verdad que hay como mucha variabilidad. Que no hay ninguna opinión de hay 6.000 personas, 3.000 personas. Porque por una parte como que incluyen a las personas sordas con un poquito de resto visual. Otras a las personas ciegas con algo de resto auditivo. Es decir, que no hay nada claro. No hay un censo oficial todavía. Que nos consideren a nosotros como discapacidad única. Es decir, como sordos ciegos, que se reconozca un poco que nuestras necesidades son diferentes de las de los sordos y de las de los ciegos. Que es una enfermedad que tiene unas necesidades únicas. Que no son la suma de sordos y de ciegos. No, es que son necesidades aparte de una enfermedad que es una discapacidad diferente. Que no hay nada claro. Que no hay nada claro. ¿Cuánto es? Nada más. ¿Cuánto es? Cuando una persona nace sorda y ve bien, aprovecha durante esa época de su vida los restos visuales que tiene para memorizar esas imágenes. Es decir, cuando pierdes la vista es verdad que lo echas mucho de menos. Yo, por ejemplo, que he nacido sorda nunca he echado de menos oír ni la voz de nadie ni los sonidos. Entonces, en ese aspecto ha sido un poco más fácil para mí. Con Patricia hemos podido comprobar lo aislados que viven las personas sordociegas y las barreras físicas y comunicativas a las que se tienen que enfrentar diariamente. Una niña gadea de 13 años preguntaba esta semana por ellos en una visita a las Cortes. Vamos a recordar esa pregunta y también lo que le han respondido los partidos políticos. Hay gente también que, aparte de ser ciega, tiene algún problema de oído y he oído decir que no tiene tantos recursos para adaptarse y lo que quería saber es si tienen algún propósito en mente. La verdad es que Fórmula es una pregunta de plena actualidad. Recientemente, en el Pleno del día 22, se debatió el tema de la sordoceguera, es decir, que se aprobó por unanimidad desarrollar aquellas necesidades que tenga el colectivo de sordoceguera atendiendo, sobre todo, aquellas posibilidades que les ayuden a la plena inclusión social. Para los socialistas, consideramos que es fundamental que este plan se desarrolle conjuntamente con las federaciones y asociaciones de personas sordociegas de Castilla y León, pero también consideramos fundamental la necesidad de regular la figura del asistente personal como recurso básico para las personas sordociegas para tener aquel apoyo necesario. Hola, Gadea. Nuestras propuestas van encaminadas principalmente a que todo el personal de apoyo que tienen las personas con sordoceguera se inviertan más recursos en ello y también que haya una formación específica para estas personas. Pues, Gadea, para Ciudadanos hay tres cosas fundamentales para la discapacidad de los sordociegos y es, una primera es que se reconozca en el Gobierno de la Nación, mediante el decreto, una discapacidad única. También una financiación para la investigación. Una tercera cosa que es muy importante que es el mediador comunicativo. Bueno, pues yo diría dos cosas. Primero, en el ámbito educativo necesitamos aulas con menos alumnos, con una mejor ratio y donde haya personal de apoyo y mejor formación a nuestro profesorado para poder lograr la inclusión educativa que tiene que ser el gran objetivo. Y fuera del ámbito educativo potenciar la figura del ayudante técnico personal que se encuentra contemplada por la Ley de Dependencia y que hay que desarrollar. La tramitación de los nuevos presupuestos nos ha dejado una semana bastante intensa. El lunes arrancaba el debate de las 2.700 enmiendas presentadas a las distintas consejerías sin que el Partido Popular haya pasado el corte a ninguna de las de la oposición. Vamos a comenzar el repaso de las enmiendas presentadas a las carteras de Sanidad y de Educación. Tres votos a favor, nueve votos en contra. De esta forma, quedan rechazadas. Así han terminado su camino las enmiendas parciales sobre sanidad presentadas por la oposición. De las firmadas por Podemos e Izquierda Unida, varias en torno al mismo tema. Nuestras enmiendas pues van dirigidas a aumentar las plantillas porque bueno, ya sé que les gusta decir que el plan Pericles es la panacea pero bueno, nosotros pensamos que no es así. Que determinados servicios se puedan prestar directamente por parte de la administración sin recurrir a los diferentes procesos de externalización que vemos en la actualidad. Desde el PSOE, otra reivindicación más, recuperar la universalidad del sistema, algo que para los populares no se ha perdido por los recortes. Si puede definirse como un sistema accesible el que estemos ya cerca de las 200.000 personas en listas de espera. Dígame, señora Martín, ¿cuántos han quedado sin atender? Porque realmente nosotros no tenemos conciencia de que ningún ciudadano, sea cual sea su condición, en Castilla de Noz ha quedado sin atención sanitaria. Y mientras Ciudadanos defiende que... Más pronto o más tarde... La Junta deberá instalar aceleradores lineales en todas las provincias y por eso hoy el primer paso... Es la realización del espacio físico donde poder después meter dichos aparatos. Pero al final, las del PP han sido las únicas enmiendas parciales de sanidad aprobadas. En educación, ni eso. Porque los populares no han presentado ninguna. El PSOE, un centenar. Tanto para pedir más fondos para la educación pública o los centros de investigación como para bajar las tasas universitarias. ¿Qué más les va a dar incrementar un poco más que un poco menos exactamente esa partida de la enseñanza privada concertada? Ese es el origen de nuestros fondos. Un origen, por tanto, factible. Y dicen, no les plantea ningún problema de traer. Claro que no les plantea problemas de traer. Porque el modelo educativo que ustedes tienen puede no coincidir con el nuestro. También Podemos ha atacado el dinero concedido a la escuela concertada. Este año, la Junta de Castilla y León pretende destinar 84 millones de euros más de los que destinaba en el año 2016 para sufragar la educación privada. Más fondos para la escuela pública también en las enmiendas de Izquierda Unida o para mejorar centros ya existentes en el caso de Ciudadanos. Entre las firmadas por la UPL, varias con un mismo fin. Ayudar a los ayuntamientos a que esas competencias impropias, a esas competencias de las que tiene de alguna forma la obligación la Junta de Castilla y León se ejecuten de forma correcta. Pero esa petición tampoco ha llegado a más. Al menos en comisión. Otra cosa es lo que ocurra en el debate final en el Pleno. Y tampoco han salido adelante ninguna de las 1.113 enmiendas que se debatían en fomento, agricultura, economía y presidencia. El Partido Popular no ha apoyado ninguna, aunque eso sí, ha dejado la puerta abierta a que se siga negociando hasta el próximo 18 de diciembre. Todos los grupos de oposición defendían una enmienda parcial propuesta por los sindicatos para aumentar los contratos del personal de extinción de incendios fijos discontinuos de tres a seis meses. Tiene que haber una ley aparejada de prevención, extinción y reforestación de incendios y para ello tiene que haber una partida económica suficiente. Estas cuadrillas que además de fijar población conocen el terreno. Y más fondos para las zonas devastadas este año por los incendios. En León y en Zamora que entre ambas provincias hay que recordar que suman casi más del 70% de las hectáreas quemadas. O mayor impulso para la carretera de Porto en el Parque Natural de Sanabria. En total 490 enmiendas por valor de más de 163 millones para fomento que volverán a debatirse en pleno. De agricultura se debatían otras 151 por valor de más de 26 millones. Entre ellas los socialistas apuestan por implementar las medidas para hacer frente a la sequía, la renovación de maquinaria o la incorporación de jóvenes al campo. Desde Podemos centraban el debate en la agricultura ecológica, el apoyo a la mujer en los pueblos o las elecciones al campo. En qué parte del presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería encontramos un subconcepto que sea 22.705 que es el dedicado a los procesos electorales. Y le reto porque no lo va a encontrar. Ciudadanos apostaba por impulsar la certificación Jalal e Izquierda Unida por alternativas para la minería. Plantaciones de hierbas medicinales en comarcas mineras así como planes de microrrizados en montes de comarcas mineras. Los desequilibrios territoriales centran el grueso de las 343 enmiendas a economía y hacienda. Los grupos planteaban medidas provinciales. Un grano no hace granero pero ayuda al compañero y al final conseguimos sumar este montante de 11 millones de euros. Nos parece un poco desacertado por decirlo de alguna manera plantear todo un ámbito provincial para desarrollar un plan director de promoción industrial sino que tenemos que ir a unidades básicas más pequeñas como pueden ser las comarcas. En la sección de presidencia el PP vetaba las 129 enmiendas y entre ellas las socialistas para aumentar la financiación de municipios porque ya se recoge decían los populares en la ordenación del territorio que el PSOE no apoya. Un rechazo que se extendía a todas las enmiendas de la oposición. Vamos a analizar la totalidad de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios para poder tomar una decisión en este sentido global. Lo que podemos hacer en veces futuras y nos ahorramos un dinero a todos los castellanos y leoneses es eliminar las comisiones previas a los presupuestos. Los populares tienen ahora un par de semanas más de plazo para estudiar qué enmiendas aceptan antes de la votación definitiva de los presupuestos. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales en Twitter arroba cortes barra baja CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. El Consejo de Cuentas ha presentado un plan de mínimos a fiscalizar este año porque sigue sin llegarse a un acuerdo con los grupos. Este año y por primera vez en la historia del Parlamento de Castilla y León la oposición se plantaba porque dicen no se tenían en cuenta sus peticiones. Fue el 31 de marzo de este año. De forma inédita los grupos de la oposición rechazaron el plan de fiscalización que el Consejo de Cuentas había diseñado para 2017. No había sucedido antes pero el gesto evidenciaba el hartazgo de los grupos. Cansados de que este plan no recogiera las propuestas de la oposición al rechazarlo forzaban al Consejo de Cuentas a elaborar un nuevo que pretendía fuera consensuado entre todos. De hecho en el mes de mayo ya propuesta del propio Consejo se sentaron todos juntos en esta mesa. La presidenta de las Cortes, los grupos y representantes del órgano de fiscalización. Las posturas se mantuvieron inertes. El Grupo Parlamentario Socialista desde luego ya les anuncio que no vamos a dar de paso este informe de fiscalización sino incluye la fiscalización de las cuentas del Hospital de Burgos. Lo que no alcanzamos a entender es la posición de aquellos que mientras se muestran favorables a reconocer la independencia y la autonomía del Consejo de Cuentas simultáneamente hablan de una negociación con el Consejo de Cuentas entre los grupos parlamentarios del plan de fiscalización. No, en absoluto. El plan de fiscalización no debe ser negociado entre los grupos parlamentarios sino que debe de ser elaborado de forma autónoma independiente por el Consejo de Cuentas. De hecho, el Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único órgano de estas características en España que tiene que presentar y aprobar en las Cortes su plan anual de fiscalización. De ahí que el PP y el propio Consejo abogen por abrir un debate con los grupos para homologar esta normativa con la del resto. Bien, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, la obligatoriedad de presentar esa fiscalización y luego, en época de tranquilidad entre todos los grupos como debería de ser, planteamos el cambio de reglamento. Por supuesto, cuanto más independientes sean los entes, muchísimo mejor. Entre tanto, y con el año prácticamente vencido, el Consejo de Cuentas ha encontrado una solución intermedia para no retrasar más su actividad y poder seguir adelante en concreto con tres trabajos en coordinación con el Tribunal de Cuentas, como el de fiscalizar el proceso de extinción de entidades públicas en la comunidad. Esos trabajos y los que le marca la propia ley se recogen en un plan de fiscalización de mínimos. Después de tanto tiempo y como siempre por culpa del Partido Popular llegamos a esta situación ridícula y patética de que se presente el nuevo plan, nada más y nada menos que el 29 de noviembre del 2017 para las fiscalizaciones que hay que hacer en el 2017. Lo hemos considerado como una cuestión de sentido común puesto que el Consejo de Cuentas estaba llegando a un punto en el que iba a quedar colapsado. Para el plan de 2018 es para donde tendremos que empezar otra vez a hacer nuestras propuestas sobre los posibles informes de fiscalización. Ese plan de fiscalización de mínimos ya está en las Cortes. El PSOE podría presentarle enmiendas pero en principio contará con el respaldo suficiente para salir adelante. Y antes de despedirnos nos vamos hasta León porque allí esta semana se ha celebrado una jornada sobre la democracia organizada por el Diario de León. Un encuentro en el que participó la presidenta de las Cortes que compartió mesa con Sosa Wagner o la profesora de Constitucional Esther Seijas. Silvia Clemente ha asegurado que la crisis catalana ha obligado a revisar los fundamentos de la democracia y coincidió con el resto en subrayar que es excepcional mantener firmes los retos de la democracia. Retos que además yo creo que se han acrecentado con algunas de las situaciones que hemos vivido en los últimos meses con lo vivido en Cataluña. Se ha avivado el debate sobre la necesidad de mantener firmes los retos de la democracia. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Volvemos el próximo jueves con más información. Adiós. Música 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 Música